Confirmados los dos fichajes Y pueden jugar ya esta semana Hoy ¡Cuán de lujo! Nos van a venir muy bien Pues muchas gracias de verdad Gracias por la información Venga, adiós Jaime, de lujo Dos fichajes Tenemos Extremo izquierdo y extremo derecho Dos buenas incorporaciones Por la banda izquierda va a jugar Urielito ¿No te suena? Va a llevar el número 9 Y por el extremo derecho Vendetta Tampoco De lo mejorcito que haya en el mercado Con el ASMR de Juan Allí en punta Vas a ver que 3 arriba Esto nos da un plus Bastante bueno Y además pueden jugar hoy ya Así es que estupendo Vamos, ya sabéis que es contra la real sociedad Vamos aquí en casa Así es que Van a debutar hoy Directamente Sin entrenar ni nada Vas a ver Cómo juegan En fin Me voy a ir a la rueda de prensa Que me van a preguntar seguramente Así que vamos a soltar el bombazo ¿Vale? Ahora te veo Mister ¿Cómo ves el partido contra la real sociedad? Bueno pues Como todos los partidos Que vamos a jugar este año No van a ser muy complicados Como dices Es contra la real sociedad Y bueno pues Tiene un equipo azul No puedo decir otra cosa Pero bueno Vamos a salir a A por el partido Como en el anterior Y nada No vamos a regalar nada Lo tenemos claro Sabemos lo que queremos hacer Y bueno Vamos a ver Qué es lo que ocurre Mister aquí ¿Va a haber nuevos fichajes Para esta temporada? Bueno pues justamente Vengo a hablar con el presidente Me acaba de confirmar Que tenemos dos nuevas incorporaciones Lo digo ya Porque hoy ya Van a jugar Y bueno Pues los fichajes Se llaman Urielito Y vendetta Es lo mejor Ahora mismo Que hay en el mercado Van a jugar Urielito Por el extremo izquierdo Y vendetta De extremo derecho Y bueno Juegan a pierna cambiada Y bueno Bastante Bastante bien Porque Ahí con el ASMR De Juan en punta Van a hacer Una buena tripleta En el ataque Mister aquí ¿Realmente ve con posibilidades De ganar a esta Real Sociedad? Sí Como he dicho antes En la primera pregunta No vamos a salir A ganar el partido Nosotros queremos Quedarnos en primera división Y queremos conseguir 40 puntos Cuanto antes Es muy importante Pues puntuar siempre Y bueno Pues Nos vamos a dejar La piel En el campo Y que nuestra afición Espero que hoy se oye Una buena alegría Muchas gracias a todos Bueno chicos Llegó el momento Como veis Tenemos dos nuevas caras En el vestuario Vendetta Y Urielito Bienvenidos al equipo Espero Que juguéis Como vosotros sabéis Y que hagáis pronto Química con el equipo Tenemos a Uriel Urielito Que va a jugar De extremo izquierdo Y bueno Juega A pierna cambiada Vendetta Extremo derecho Con Pierna también cambiada Y bueno pues En la semana de Juan Tienes ahí Unos buenos compañeros Para que te den balones Espero Que hoy sea el día En que puedas Marcar algún gol Y nada Los demás Nos toca contra Un gran equipo La Real Sociedad Que os digo De este equipo Que no sepáis Todos los partidos Que vayamos a echar Van a ser muy complicados Pero espero Más de lo mismo Del partido anterior Contra la Almería Todos juntos Todos en bloque Y bueno No dejéis mucho espacio A Sorlock Que es muy rápido Vale Cuidado con las espaldas Hoy tenemos aquí A David Silva Jugadorazo En el centro del campo Y bueno gente Lo único que os pido Es compromiso Vamos a darle Una alegría A nuestra afición Y mucho ánimo A todos Vamos allá A ver A ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.